Música Que nos comente de este importante evento que se ha realizado con el adulto mayor en el campeonato de coca Sí, mira, la verdad es que muy contento de haber participado en este campeonato de adulto mayor Y que nos va a representar, por supuesto, en el regional Así que muy contento, vamos a ir después al comunal Y vamos a acompañar a nuestra pareja que vamos a estar muy bien representados Así que felicitaciones al primero, segundo y tercer lugar Y por supuesto vamos a tener que ser la capital del folclore Los Ángeles se merece por todos los clubes, todos los folcloristas Lo podemos ver día a día, cada vez que hay folclore en Los Ángeles se llena Por lo tanto Los Ángeles, vuelvo a decir, tiene que ser la capital del folclore Así que amigos, nos vemos próximamente y sigamos trabajando juntos Un abrazo amigos ¡Suscríbete al canal!